Dolores, ¿de qué estás hablando? No entiendo. Esto es el último verso del canto a mí mismo, de Will Whitman. ¡Ay, pero este hombre es mucho más peligroso de lo que yo pensaba! ¡Salvador! 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 ¡Qué raro! Nunca, nunca se llevaron tan bien como hasta ahora, ustedes dos. ¿Qué te molesta? No, pero me despierta curiosidad. Buenas noches, que descansen. Esta noche, vas a ser mía. Necesito que seas mía. En algún lugar, te estaré esperando. Salvador. Mi salvador. Te espero, mi salvador. Te espero. Me voy a encontrar. No, no, no. Te espero. Te espero. Mujer, mujer, mirándose en el espejo de los deseos Se acuerda tanto de un querer, que sin querer Al descubierto deja sus sentimientos Volarán los días de pasión robada Los silencios nunca cuentan la verdad Buen día, mi amor Caricias que no has de perder Destino y pie Morir, nacer, distancia y abismo Es inútil todo esto Rezar te va a ser bien, va a ser No sirve para nada La oración te va a ayudar a encontrar la paz que tu corazón necesita Yo quiero encontrar a mi hija Ave Maria Maiden, maiden, maiden Oh, listen to a maiden's prayer Bibi, no, ninguna mujer cruzó la cordillera de los Andes Pero la Pascuala estuvo a punto de lograrlo Mirá, se vistió de hombre Se cortó el pelo al ras Se infiltró en la columna de las heras Yo tengo escrito algo sobre ella Ya lo voy a encontrar Ay, me... Me matás de ternura, sos increíble Bibi, tenés un mundo propio lleno de historias maravillosas A tu lado el tiempo no existe Desaparece Acá está Escucha Digo cielito y más cielo La Pascuala se infiltró en las tropas de los hombres Y el general la encontró ¿Esto lo escribiste vos? Sí Es que yo estoy aquí para escribir sobre las historias de las mujeres de la Argentina ¿Y vos por qué estás aquí? Porque yo perdí mi historia Yo te voy a ayudar A reconstruir tu historia Ya vas a leer Cinco minutos, Catalina Por favor, que detesto llegar tarde a los aeropuertos Vamos a comprar el avión ¿Por qué no llevas algo para comer? En el viaje, no sé, algo... Ah, no, no Después compro allá en el kiosco algo Bueno, pero por ejemplo, aspirinas ¿Qué? Si te duele la cabeza, aspirinas, ¿llevas? Por ejemplo Sí, llevo Algo de abrigo Algo de abrigo Mucho abrigo ¿Por si tenés frío en el viaje? Sí, no No, bueno, ahí me dan las frazaditas y eso en el avión Bueno, no sé ¿Hay algo que necesites? No ¿De qué te ríes, morocha? Porque nadie me cuidó tanto, ni mi papá siquiera Pero, bueno Sí ¿Ves? ¿Qué? ¿Ves que yo soy el hombre de tu vida? Vos sos un sol Sí, vení No me chamulles, cielo Que yo igual te voy a cuidar el departamento Y te voy a regar las plantitas ¿Gratis? Casi, casi No, no hay nada gratis en la vida Bueno, a cambio de eso Además de esa camiseta que me pediste que te regale Que te traiga Sí, la de Manchester Confirmada por... Venga, venga Ese, bueno, yo además te voy a traer otro regalo No, no, yo lo único que quiero que me traigas es Tu corazoncito Tal cual como se fue ¿Me ayudas con las valigas? ¡Catarina! ¿Para qué? ¿Querías? Acá tengo Acá te anoté El teléfono Y todos los datos de la casa Donde voy a estar Si marcás Tenés que marcar todos los ¿Ves todos los números estos? Y me gustaría que me llamaras No quiero Irme así ¿Qué hago? ¿Te aplaudo? Mira Noel Me hiciste pasar la peor semana de mi vida Pero si pensás que De esta manera se arreglan las cosas No sé No se arreglan tampoco Con tus flores, con tus bombones y con tus palabritas Yo te quiero Noel Papá ¿Estás listo? Bueno Nosotras ya estamos listas Te esperamos afuera No, está bien, Julia Vamos Yo también estoy listo Bueno, chau 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 Chau, Verana Chau Hey Hey Cambiá la carripella, che Yo también estoy triste Pero vos tenés que pensar en la cantidad de recitales que te quedan por delante Vos no podés estar apagada Vos sos una estrella Con nosotros en la Mónica Disco La Bailantera Millonaria Gracias Bueno Este aplauso se lo quiero dedicar a mi mamá A Gladys Que gracias a su inspiración, su pasión y su talento compuso este tema para mí Que voy a compartir con todos ustedes Ok, un aplauso Vos sos una estrella Vos no nependría Pues no tes a desaparecer Vos no te p podés estar apagada ¡Vos sos una estrella! ¡Vos no te pones! Llegaba siempre a Constitución con una sonrisa de cielo azul. Era del barrio donde da el sol y con su sueño bajo del sur. Una sonrisa es más fuerte que el amor, que la suerte y que la virtud. Hoy Buenos Aires me vas a amar, yo solo quiero verte cantar. Y que la gente se acuerde que la alegría viene cuando se da. Ya llegó canción de azul, dicen que soy la princesa de la luz. Ya llegó de un sueño azul, dicen que soy la princesa de la luz. Ay, me duele todo. Mirá, no me hicieron nada la cajeta, pero que caí mal, caí mal. Si te vi cuando te parió, pobrecito. Pobrecito, mis pichones, cómo quedaron todos aplastados, Dios mío. Ahora ese lugar yo lo conocía, era bueno. Qué bolón que se armó, Dios mío. ¿Qué habrá pasado? No voy a cantar más. No quiero sufrir más. Listo, se terminó. Se ve que la música no es para los Gutiérrez. Vamos a escucharla. ¿Y el amor, mamá? ¿El amor es para los Gutiérrez? Guau, qué loca que es estar acá, ¿no? Volver a esta casa. Volver a esta casa donde... Lo que nosotros hicimos. No llores. Gracias. Gracias por traerlo, ¿eh? Gracias. ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¡Déjame! ¡Vas a ser mía! ¡Déjame! ¡Escuchás! ¡Te lo matas! ¡Vas a ser mía! ¡Déjame! ¡Dejala! ¿Y vos quién sos para decirme eso? ¿Quién sos? ¡Déjame! 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 ¡Déjame!